Lo que tengo sí que yo No me digas cómo vivir mi vida Llego en mi cuello con el lado Yeah, la bomba de los fríos de este lado Esta mami que está pierdo el doble estándar Blanco y negro, ustedes son oso panda Me diré con el radio que te manda No te ofendas, pero no tengo agenda Para gente como ustedes, estoy buscándome el dinero Todos los días como yo busqué a Kemba Cada vez que piso una cabina El beat y el micrófono tiembla El primero de Puerto Rico que rapea con Elvisa Sacamos este tema, swipeo para arriba, desliza Más violeta que la cabeza de Fisa Yo soy de la H, pero no la H, que está en mi camisa Pero la H, después va la O Después va la M, la A, C, A, O Soy de la H, no la de Travis Yo tengo la salsa, provecho la O Quieren que me crache, dicen A Pero el radio nunca reparo Dicen que hablaron de mi boca Qué raro, pero primero dime quién te habló Yo sigo fly, como vuelo Me lao, mira mi hielo Mira mi hielo, ya, como el cielo El dinero te alejo, por el dinero no huele Eso yo me desvelo, de tanto no tengo ni un solo pelo Me quieren cogerla, me alejo Yo le digo bye Y nos vamos Pero la H, que va la O Que va la M, la A, C, A, O Radio Carrió Seto Pisas 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 Que va la O Que va la M, la A, C, A Que va la O Cu da la O Cuatro No hay un juego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!